¿A qué se debe su visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cómo están trabajando con el tema de la criminalística y esta oportunidad de vincularse internacionalmente? ¿Cómo están trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cómo están trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cómo están trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto? poder trabajar juntos con vistas a abordar esas temáticas que tanto afectan a nuestros países.